Por fin se decidió Hizo un cambio, su vida giró A la monotonía ella le puso esto Se encontró conmigo, la puse a fumarla Y es que entendió Y sé que no nos hemos perdido Pero nunca ha estado así Para nadie Y yo no puedo imaginar Cómo podría ser así Ahora que estoy bien No te decía Lo que 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 te decía Gracias por ver el video